365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 21 de abril. Hoy revaloriza tu unión con Dios. Tu unión con Dios te lleva a ser cada vez más amigo de Él, más cercano. Aprende a disfrutar de una conciencia cada día más intensa de lo que significa vivir en amistad, en compañerismo con Dios. Aprecia y valora lo que significa perder, tener unidad y comunión con las tres personas de la Santísima Trinidad. Esto es muy doloroso, porque estamos creados para estar en comunión con las tres personas. Al saber, no sólo con la mente, sino también con el corazón, que Dios puede unirse contigo tan profundamente, le permites que te llene de gozo y de satisfacción. Contempla con los ojos de la fe esta maravilla que da felicidad. Descansa una vez más en el silencio de la oración del corazón, sumergido en la presencia amorosa de Dios que te rodea. Así como Josué 22.5 nos dice, pongan mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley de Moisés, que eres el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir sus caminos, observar sus mandamientos, mantenernos fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. Y te bendice nuestro buen Dios con pensamientos que sanan tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.